Como cada año crece el río aquí en Calcomulco, pues en las temporadas de lluvia es cuando crece más el río y pues bueno, esta es la creciente de 2024 en Calcomulco, un poquito más grande de lo normal, estuvo bien. Calcomulco 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 Bueno, si conoces Calcomunco, recuerdas donde se ponen las carpas para Semana Santa, donde vienen los chalas, pues así está ahora.